Te conía la memoria mareando al olvido Hace tiempo que te has ido Y no te he escrito todavía Por la fuerza acostumbrarme A tener que medicarme Por la sed de tu saliva Aprendí a comprender que mi karma era más ancha Que tu amor era de esos que cuando besas se engancha Que como no sabe perder y de revanchar Pero nena, discúlpame Es el fin del partido amor No queda más cera por arder Como me pidas otra vez Vas a acabar conmigo No puedo escucharte bien Con tanto ruido Me declaro insolvente para tu confianza No quiero ser tu alianza Ni de la tarta el muñeco En la fuente que pintamos Nuestro nombre y nos besamos Y el grifo se ha quedado seco Ahora dime si tú piensas que esto no lo merecemos Porque fuimos tan felices Como me pidas otra vez Vas a acabar conmigo Ya sabes que esto nunca fue Lo prometido Y aunque me cueste Pero esta vez Lo tengo decidido amor Que quede en tablas este ajedrez Porque de sobra Ya sabes que No quiero estar contigo Y tal vez nunca podré ser No puedo escucharte bien Ya sabes que no te juré Lo prometido Lo prometido